Montserrat Gómez nos pregunta obligada antes de este partido cómo enfrentar a un equipo que también está obligado a sumar como es la Franja y ustedes también que necesitan estos tres puntos, ¿cómo va a ser el partido de mañana? Bueno, seguramente dificultoso y complicado como lo son todos en el medio mexicano. Obviamente nosotros vamos a tratar de salir a buscar el partido, encontraremos una oposición, sobre todo creo que hizo un buen partido el otro día con América. Y bueno, vuelvo a insistir y seguramente vamos a encontrar complicaciones. La idea nuestra es tratar de mantener el nivel que tuvimos con Puma, el de Cruz Azul que fue muy malo, que ya lo he dicho, y seguramente nos va a acercar a una victoria que, repito, que también Puebla tiene las mismas necesidades y ganas de ganar que nosotras. Así que seguramente va a ser un encuentro, repito, muy complicado, pero estamos con las ganas, el deseo de repetir la actuación del otro día, que como les dije, si repetimos la actuación que tuvimos el fin de semana anterior, seguramente el resultado va a venir por lógica consecuencia del juego. Bueno, el otro día, por ejemplo, vuelvo a insistir, me voy a basar en el último partido, nos faltó contundencia en la definición, tuvimos el control de las mejores situaciones y quizás lo que nos faltó fue definir el partido en ciertos momentos, cometimos una distracción y la pagamos cara. El primer partido con Tijuana también, tuvimos el control, llevamos el peso del partido y nos faltó definición, sumado a un error que nos aprovechó el rival. El de Cruz Azul sí fue muy malo y con León jugamos muy bien y también, si bien hicimos tres goles, carecimos de definición porque podíamos haber ejecutado alguno más. Así que seguramente la idea, repito, es mantener el estilo de juego. Son jugadores que han dado muestra de contundencia en el arco rival y si generamos y jugamos mejor que el rival, los goles van a venir y, bueno, obviamente tenemos que mejorar alguna faceta defensiva, porque también es verdad que hemos recibido algunos goles y nosotros siempre hago hincapié en esto, trabajamos prácticamente el mismo tiempo en ofensiva como en zona de defensa y, bueno, también para nosotros es un deseo, bueno, no recibir iguales que nos parece importante también. Profe, buenas tardes, Omar Ponte para el de Rado de Puebla. Precisamente en ese tema, ¿a qué cree que se debe a que después de haber sido, bueno, haber terminado como líder en el torneo pasado, ahora haya iniciado ese torneo con ciertos turbulencias? Vuelvo a insistir que no han sido malos los partidos, a no ser el de Cruz Azul, que fue muy malo. Este, que fue el peor partido que nosotros, que estamos en el club. Los otros han sido buenos, algunos hemos ganado, otros no tanto, no tenemos los puntos que quizás mereciéramos por el juego, por más que los merecimientos no suben al marcador, o no suben a la puntuación después. Pero, bueno, son facetas que tenemos que seguir mejorando, como les digo siempre. Hay algo que estamos haciendo mal, por más que un entrenador trabaja en el funcionamiento, en el volumen de juego y en el crear situaciones. Después, ya cuando las situaciones no se concretan, no depende tanto del entrenador, depende más de la inspiración de cada futbolista. Y nosotros hemos tenido en la mayoría de los partidos muchas situaciones, o unas cuantas. Ahí creo que hay una diferencia con el torneo anterior, éramos más contundentes. Y vuelvo a insistir, hemos recibido algunos goles por distracciones, que también nos han costado caras. Son facetas que debemos mejorar en el juego, que seguramente nos van a acercar a tener mucho más puntos de los que tenemos. Sacando, repito, el partido de Cruz Azul, que sí perdimos merecidamente, porque lo hicimos muy mal. Bueno, yo lo he dicho, personalmente me cuesta acostumbrarme, porque hace más de 40 años que estoy involucrado en el fútbol, y no sabe si a veces festejar el gol o no festejar. No estoy haciendo una crítica, estoy simplemente haciéndome un análisis yo mismo. Me cuesta adaptarme a esos cambios que implica el fútbol moderno. Y no sé si se quedará para toda la vida o se sacará en algún momento. Sí, le quita continuidad de juego, le quita intensidad, ritmo, porque permanentemente se está revisando. No estoy hablando particularmente del fútbol mexicano, sino casi todo el fútbol. Y bueno, insisto que en definitiva, lo que se trata es implantar justicia. A veces no se entienden algunas decisiones, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esto que obviamente tenemos y que se acerque lo más posible a la justicia deportiva en cualquier situación que haya dudas. No, porque pienso que ahí, si pensara eso, estaría pensando que son deshonestos. Y creo que la honestidad está por sobre todas las cosas. Si hay errores es porque somos humanos y no equivocamos todos, los entrenadores, los jugadores. El partido anterior a nosotros fue un penal que ni se revisó y también, no me estoy quejando, simplemente tienen otra lectura de juego y no voy a pensar por eso que son deshonestos. Cuando alguien protesta y después se revisan cosas, creo en la honestibilidad de toda la gente que rodea el fútbol. Y bueno, todos queremos hacerlo mejor porque queremos responder a esa confianza que nos dieron. Así que, repito, son situaciones de juego que a veces se revisan a favor y a veces en contra. No creo en otra cosa que no sea la honestidad, repito, del juego. Justamente, profesor, en cuanto a ese tema, la Liga MLS ha crecido bastante en comparación a la Liga Mexicana, aunque deportivamente sigue siendo mejor, carece de términos como organización comparado a nuestro vecino. ¿Cómo ve el estudio de futbolistas mexicanos a la MLS? ¿Cómo ve el crecimiento de esa Liga? Y comparando a la mexicana, ¿cuál está más cercano a Isabel Roja, por ejemplo? Bueno, un futbolista de Monta Mey, que está cerca de Isabel Roja, dice Estados Unidos. ¿Cree que irse a la MLS es un paso adelante para irse a Europa? Bueno, obviamente que la MLS ha crecido mucho desde la parte económica y es muy poderosa también en el aporte económico para comprar futbolistas. El que es bueno y si tiene esa importancia en el juego, juegue en la Liga Mexicana, la MLS, seguramente los equipos europeos se van a interesar. Hoy hay muchos aparatos de inteligencia en casi todos los clubes que hacen seguimiento de los futbolistas y la categoría de los jugadores se identifica rápidamente. Creo que hoy, obviamente, por la cantidad de extranjeros del nivel que tiene la Liga Mexicana y los jugadores mexicanos, está un paso por arriba de la MLS. Pero es una liga que está creciendo mucho y que hay muchos futbolistas y entrenadores que la hacen muy apetecible de poder integrarla a ella, igual que la Liga Mexicana. Así que, por el bien del fútbol, el crecimiento y la competencia entre las dos, seguramente va a hacer crecer la zona. Por más que para mí sería importante para los clubes mexicanos volver a competir en la Copa Libertadores porque el prestigio que te da el crecimiento deportivo que seguramente le daría a la Liga y a los futbolistas mexicanos sería importante, muy importante, desde mi punto de vista. Más allá de la parte económica que también es muy importante ahora y no era tanto antes cuando participaba, no había crecido muchísimo en la parte económica y seguramente sería un aporte importante para los clubes mexicanos también. Pero el prestigio, el roce, la competencia que te da la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, desde mi punto de vista, aportaría un crecimiento importante para los clubes mexicanos. Buenas tardes, un buen placer de Grupo Oro, preguntarle, ¿qué jugadores ahorita tiene sensibles en el tema físico, algún lesionado? Y si usted quiere, nos puede agregar su alineación que va a presentar. Sí, seguramente va a ser la misma que jugamos con Pogba, porque quedamos muy conformes, marcamos, tuvimos la identidad, fuimos a buscar, seguramente va a ser la misma y el único jugador que tenemos descartado es Ayrton Preciado, que lamentablemente estamos protegiéndonos un poco de todas esas lesiones que ha tenido y bueno, esperemos recuperarlo pronto y que esté con nosotros nuevamente. Profe, de este lado, preguntarle, si bien, como usted menciona, el equipo no ha jugado mal en este inicio del certamen, cuatro puntos de 12, ¿usted diría que ya podría considerarse una crisis o es apenas un match? No, simplemente yo considero una crisis cuando hay una crisis de juego, ahí eso sí me preocuparía, por más que uno también está buscando el mejoramiento para que esos resultados sean más certeros, la definición que una de las cosas que nos ha faltado es parte del juego, si no la mejoramos, los méritos no suben al marcador, por más que para mí, si jugás mejor que el rival, te va a acercar más al resultado, pero en definitiva, sí, obviamente, por más que tendríamos que tener más puntos de los que tenemos, obviamente, hace que el partido de nosotros mañana sea trascendental, tratar de ganar, de sumar, por sobre todas las cosas, ganar, pero, como dije anteriormente, Puebla va a tener las mismas aspiraciones y seguramente va a ser un partido muy dificultoso y muy complicado, pero bueno, estamos en esa tarea y bueno, buscando, repito, el mejoramiento de esas cosas que no nos hicieron sumar los tres puntos en los partidos anteriores. ¿Puedes preguntarle del Puebla de la Franja valores colectivos que encuentran en el equipo o algún jugador de destacar? No, tiene muy buenos futbolistas, en la liga mexicana, vuelvo a insistir, cualquier plantel son muy competitivos y cualquier descuido más a la tarde la pasan muy mal, tiene muy buenos futbolistas que los conocemos casi todos, así que mostraron un muy buen juego en conjunto en la torre ya con América, así que es un rival de mucho cuidado a nivel grupal y obviamente a nivel grupal. En esa lectura del rival es un enemigo que no derrota al Sánchez en 2013, las estadísticas que juegan en contra en este certamen y aunado todo eso nos pudiera esperarse que Juan Reynoso se juegue a la cabeza, espera que esa situación cambie la cara que ha mostrado el Puebla en los cuatro últimos compromisos. Sí, yo repito que el otro día con América se le vio distinto en el juego y nadie ha marcado una superioridad grande sobre Puebla, han persigido en partidos parejos y ha generado situaciones del otro día generó unas cuantas con América, no tuvo la fortuna de poder compartir, así que vuelvo a insistir, va a ser un partido muy complicado y muy difícil, sobre todo cuando el jugador está en esta situación, apela a la lucha, a la entrega, a la disposición, a la garra y bueno, insisto que va a ser difícil para los dos. Una última. Profesor, plantel a plantel, usted conoce muy bien a sus muchachos y están en un momento similar a los dos equipos, plantel a plantel, en un 100%, Santos, es favorito. para mí, mis jugadores son los mejores del medio, enfrentemos a quien enfrentemos, así que tengo plena confianza en el grupo que manejo, en su disposición, en su entrega y en su juego, porque lo han demostrado ya una cantidad de veces, más allá de lograr los resultados, porque a veces el fútbol es un poco injusto, pero confío plenamente en el grupo y vuelvo a insistir, considero que tengo el mejor plantel de la liga. Gracias. Muchas gracias. Gracias.